Y que golazo señores Mi tienda se está subiendo cada miércoles y cada viernes Siempre es a las 4 de la tarde Recuerda que son los miércoles y los viernes a las 4 de la tarde Vamos contra el AZ Almark Vamos muy bien en la liga Vamos a descansar a Lozano Vamos a poner a Junior esta vez Y recuerda, recuerda que me ayudan muchísimo con tu like, con tu suscripción al canal Y recomendadme un jugador para la próxima temporada Y échame ánimos, ánimos que estamos en la Champions League Estamos en la fase eliminatoria Nos toca contra el Bayern Me gustaría que ahí nos echaras apoyo al equipo Y vamos, vamos a ver como nos toca contra el AZ Muy bien, que bonita fidelidad De las imágenes de la liga señores Vámonos Vámonos papá, mira por acá Uy, 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 qué así Qué así señores Espantando a la gente Vientos, 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 vientos Uy, pase nada No bueno, no bueno Y luego, ¿a dónde? Uy, uy, uy No bueno Bien Mira arribita, mira arribita 16 goles a favor 6 en contra Mira nada más Llegamos, llegamos muy bien a corregir Al PSV Uy Uy Hijo Ay, 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 ay Junior, muy bien Vamos a ver la repe de Mauro Junior Espantando como se debe al portero Vamos a ajustar un poco aquí Ahí está Vientos, ahora sí ya se ve muy bien Espero que te esté gustando la serie No sé si acortarla Y nada más poner los partidos importantes O hacer un resumen de cada partido Y subirlo Qué golazo Todo para ser distraído Qué golazo Recuerda, recuerda, recuerda Que si te gustó el gol de Azeta Almarc Me ayudarás muchísimo con su like Qué golazo señores Vamos a ver Movimientos Qué golazo El Azeta Almarc Es el que nos está Pisando los talones Y qué golazo señores Vientos Respondiendo A la Azeta Almarc Recuerda que si te gustó el gol Me ayudarás muchísimo Con tu like Para ese jugador Regáláselo Ya mucho festejo Vamos a ver la repetición Uy, papá Pereiro Al minuto 14 Aguantemos, aguantemos Mira, papá Uy, hasta arriba Oh, no Corre, corre, corre Así es Vamos a ver si podemos también brincar A otra Una selección Una selección Estaría bien Me gustaría dirigir a la Selección de México Corre, papá Uy Qué Frenón Vámonos 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 Eso Uy, la bajó bien La bajó hermoso ¿A dónde? Ay, papá Sí, te la quieres Que te la den En los pies Compadre Bien, Hendrix Uy, sí Corre, corre, corre Cámara Cámara, Junior Ah, me la quitaron No Corre, a defender A defender Ahí está bien Vámonos Tomás Vámonos, Junior Uy, ya se me fue Recuerda que este es el último partido Y después entramos a la fase B La temporada de compra La temporada de invierno Algo así Uy, 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 uy Nada La temporada de Fichajes de invierno Con el poco presupuesto que tengo No sé si contratar mexicanos Sí, papá Hijo de mi vida Ahí tenemos a la mira Pizarro Que nos podría ayudar muy bien En la media Bueno, Junior Recorta Bien Se lleva dos Tres Uy, se le fue, señor Préstame tu balón, Junior Uy, qué buena Quítese, quítese, quítese Uy, me quitó Abonde 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 con ese centro Vámonos Hace el frente Sí, 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 sí Sí le alcanza Ah, no puede ser Corre, corre, corre Aguado, aguado, aguado Sí, quítasela Trayazo, trayazo, trayazo Ja, 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 ja No bueno ¿Pueden alugar? Y, y, y ¿Cómo empatados, señores? Híjole Se ve difícil Se antoja difícil Porque la hace Talmar Trae, trae nivel Trae con qué A ver, vamos a ver Podríamos sustituir Comprar a un mexicano Comprar a Pizarro Y Y poder, este A reforzar La media ofensiva Le empuja A Lozano Y en este caso a Hendrix Qué buena Vientos Uy, faltísima Vamos a regresar Ese baloncito Recuerda, recuerda Que si te está gustando La serie Me da muchísimo Con tu Suscripción Tu like Y un comentario Los apoyos En la Champions Yo no creo que vaya Que vaya a dar Con el tiro Es una buena Oportunidad Partida del centro Uy Uy, de volea De volea Y te sé Y te sé Creo que es momento De Traer a Dios Irving Dios Lozano Porque de lo contrario Nos vamos a complicar La liga Tc Claro, claro Vamos Uy, a quién A quién Señor Vamos a ver Si podemos ¿Quién podemos meter? Ahí, ahí A ver Vamos a ver Lozano Vamos por este jugador Y entonces Vamos a intentar Ejercerle presión Ejercer presión A nuestro chaval Junior Que podamos Contar con él En la Champions Hijo de mi vida Uy, qué buena No, bueno ¿A dónde? Minuto 60 Ah, qué buena Sí, mira Claro Uy, no puede ser Romero No puede ser Tírala ahí Un peluche Señor Romero Ya sabes Uy Qué buen balón Uy, qué golazo Qué golazo Qué golazo Qué golazo Señor Pum, papá No, no, no A ver si podemos Ver desde otro ángulo Le resolvió muy bien Y recuerda Uy, ahí está Mira, papá Esa va a ser Intro Del video Claro que sí Va a ser intro De video Esto Pero bueno Dios lo sano Va a tener que llegar Al campo Y empezar a A decir Cámara papá Se hace así El juego No Bueno Vamos a Quistar a Junior Y le queda grande El puesto todavía Vale, vale, vale Cámara Romero Ejerce presión Ya están cambiando La dinámica De la Z Ojo que puede 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 Complicarnos El partido No Así no Señor Corre, corre, corre A quién A quién A quién A quién Ese se pase Señor Uy, uy, uy Cámaras Hijo de mi vida No bueno Este hombre Va a dar dinámica Para mantener El resultado Y la ventaja En el partido ¿Cómo va a Irvin? Irvin Lozano No bueno Nos vamos a complicar La liga Y eso me preocupa Cámaras Cámaras Por lo menos El empate Señores No bueno Espantoso Ay, nanita Ay, nanita Ray Centro Hijo Hijo Su máquina Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Cinco minutos Señores Cinco minutos Y se muere El partido Vamos a alentar El equipo Señores No bueno Nos están frenando Pero De lo sabroso ¿A dónde? ¿A dónde? Vientos ¿Cómo va? No bueno Uy, tres minutitos Lozano Lozano No bueno Vamos a ver La rete Un papá Y el defensa Haciendo de la suya Vamos a llamar A un jugador Se viene el córner Otra vez Otra vez El córner No, qué, qué, qué No puede ser Y así perdimos Se ha terminado Este partido Ante el AZ Altmar Rayos Rayos, rayos Y centellas Vientos Entonces como siempre Vamos a subir Nuestros progresos De los jugadores Como es Gutiérrez Como es Gutiérrez Piron Pironoy Piro Piroe Lozano Y Gutiérrez Y nos vámonos 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 Al calendario Tenemos Sencilla Libre Ok Ok El AZ Alman A pesar que nos ganó Sigue estando en tercer lugar El Ajax Está Está presionando Como se debe Ok Vámonos a la oficina Dice El riesgo de perder A dos jugadores Daniel Swamp Y Eloy Room Vamos a hacer Vamos a ver Si podemos Vamos a delegar Recién En el sistema Con este jugador No, no es aquí Es acerca de mi tiempo En juego entrenador Amar Katic Ok Es un extremo derecho Y vamos a ver Si le podemos dar minutos Todo depende De contra Para quien nos Nos enfrentemos En la liga Para darle minutos A ese chaval Ok 10 restantes Deteniendo Detente Detente Vale, vale Vamos a seguir entrenando A nuestros jugadores Para que suman Un buen nivel Y me parece Que hasta aquí Vamos a dejar El video Recuerda Dale like Suscríbete Dale a la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto Adiós